Es uno de los momentos más esperados el que está llegando en este momento, esperados por vos decimos, porque estás acostumbrados a nuestras pruebas de manejo y en este caso tenemos una prueba de manejo muy interesante porque es un vehículo que llega a una categoría que ha crecido bastante en el último tiempo. Estoy hablando de las pick-up chicas, de las más compactas, de las que son ideales para la ciudad. Ahí volvió la pelea Peugeot con la Hogar, que está basada en el 207 Compact, este compacto obviamente por el nombre, de origen regional, es decir, un vehículo de desarrollo sudamericano. Una camioneta con prestaciones interesantes especialmente para el tránsito citadino. No perdemos más tiempo, vamos a la primera parte. En el momento en el que el mercado local rebosa de integrantes de esta nueva generación de pick-up chicas, Peugeot retornó de la mano de la Hogar a una categoría en la que supo pararse con mucha autoridad. Tuvieron que pasar más de 10 años para que se dé la llegada de esta camioneta, derivada del 207 Compact. La Hogar se produce en Brasil, en la planta que la firma francesa PSA posee en Porto Real, y en la cual se invirtieron unos 65 millones de dólares para dar forma a este proyecto. El nombre Hogar, exótico por cierto, remite a una cadena de montañas del Sahara, en África, aunque también hace referencia a un concept que según la marca combina fuerza, resistencia y acción y que fue presentado hace algunos años atrás. Llega únicamente a la Argentina con cabina simple, para pelear en una categoría habitada por la Fiat Strada, la Chevrolet Montana y la Volkswagen Zaveiro. De todas, la única que también cuenta con una variante de doble cabina es el exponente de Fiat. En cuanto a mecánica, también arriba a nuestro mercado con una sola opción, el naftero 1.6 de 106 caballos de potencia y son tres las versiones de equipamiento. Obviamente, Routier Problad Full, denominada Escapade y con una estética emparentada más bien con el estilo off-road. Tal como ocurre con las camionetas basadas en modelos compactos o medianos, este producto es, hasta la puerta, idéntica a su hermano 207 compact. En la trompa respeta los faros rasgados, el logo del león de gran tamaño en el centro y el morro en esa sonrisa que toma muchísima personalidad, especialmente por esa toma de aire bastante exagerada por cierto. Los distintivos pasan por esa pseudo barra de defensa que es plástica y está pintada de color aluminio. En aluminio también están encerrados los proyectores antiniebla. Cuenta con una ventanilla fija detrás de la puerta, como si se tratase de una cabina extendida y en el techo lleva unas barras que más que nada cumplen una función estética. Y la luneta trasera está protegida por un par de barras necesarias para cubrir el vidrio al momento de transportar algo. Hablamos de la luneta trasera, de esa falsa luneta fija. De ahí para atrás se aprecia la metamorfosis para la cual se estiraron todas las medidas. Mide 4,53 metros de largo por 1,67 de ancho y 1,52 de alto, con una distancia entre ejes de 2,75 metros. Otros distintivos respecto a las otras dos versiones que habitan en la gama son las molduras de los pasarruedas y el estribo enmarcado en plástico negro delante del Guarrabar 2 trasero, que no solo aporta a la imagen, sino que cumple más bien una función de facilitar el acceso a la zona de la carga. Al mismo tiempo, lo que dice Peugeot es que su presencia ayuda a extraer el aire de la cabina para mejorar un poco el confort acústico del interior. Las llantas de esta variante son de aleación de 15 pulgadas. Atrás también cuenta con apliques plásticos como la cobertura del paragolpes, que tiene dos apoyapiés que pueden soportar hasta 140 kilos cada uno. Nosotros lo probamos. Obviamente la persona que se subió no pesa 140 kilos, pero sirvió para comprobar que es funcional al momento de cargar o descargar. Y además en plástico está la franja que recorre la tapa de la caja, pasando por encima de las ópticas que son triangulares y que invaden parte de los laterales. Además, obviamente, el sticker con el nombre de la versión. Comparadas con sus tres rivales, las que integran la categoría, ya las mencionamos, Estrada, Saveiro y Montana, es la que mayor volumen de carga ofrece. Son 1.130 en total. Esto se debe a que su cabina es más pequeña y, además, como ya te comentamos, no hay ni extendida ni doble. Y además, esto se debe a que los guardabarros prácticamente no invaden en el sector de carga debido a que, como explicaremos más adelante, comparte ciertas estructuras del eje trasero de la Partner. De serie, es bueno decirlo, viene íntegramente recubierto en plástico, ideal para protegerlo de raspones y derrames de líquidos que pueden dañar la pintura y, por ende, la chapa. En los laterales de la caja tiene tres ganchos de amarre de cada lado para atar una lona o bien asegurar la carga. Y para comunicar la cabina con esa zona de carga, cuenta con una pequeña ventanilla corredilla en el centro de la luneta. Por último, en lo referente a la carga, o a la caja mejor dicho, el portón puede retirarse por completo en el caso de que los elementos a transportar sean demasiado largos. En unos instantes continuamos probando y analizando en detalle la Pick-Up Hogarth de Peugeot. Retomamos esta prueba de manejo a la Peugeot Hogarth para pasar al habitáculo, para ver qué es lo que ocurre adentro de, lo que decíamos, la hermana gemela del 207 Compact. Y tenemos que decir que respeta fielmente el diseño de su hermano. Es sobrio, tiene varios apliques similes a aluminio y algunos cromados. Tal es el caso de los aros de los relojes del instrumental que tienen un fondo blanco y que facilitan notablemente la lectura. Todos los plásticos son rígidos y ciertas terminaciones merecen ser revisadas. Las butacas de esta versión, recordemos que estamos probando la full, la tope de gama, llamada escape, tienen un toque más deportivo y su tapizado, denominado Iguazú, es agradable tanto a la vista como al tacto. El conductor tiene la posibilidad de regular en altura el cojín de su asiento, aunque en el punto más bajo sigue siendo algo elevada esta posición. Esto quizás lleve a que demore un poco en adaptarse y quizás necesite algún tiempo para lograr una posición a gusto, ya que la columna de dirección solo se desplaza en altura y además la pedalera es poco profunda, lo que obliga a llevar las piernas un tanto encogidas. Detrás de los asientos tiene un espacio de 120 litros disponibles como para llevar algún bolso, mochila, algún abrigo o simplemente la caja de herramientas. Vamos a enumerar los principales elementos respecto al equipamiento. En el listado de confort, esta variante probada por Routier incluye dirección asistida, aire acondicionado, computadora de a bordo, equipo de audio con reproductor de CD MP3, comandos al volante, más entrada auxiliar, levantavidros eléctricos con One Touch para el conductor, pero acá tenemos que decir algo, al igual que en el 207, está en un lugar bastante incómodo, es decir, detrás del freno de mano. Continuando con el listado de confort, cuenta con cierre centralizado, retrovisores eléctricos, indicador de temperatura exterior y luz de guantera, entre los más destacados. Nada mal podemos decir si tiene en cuenta que es un vehículo pensado para el trabajo, básicamente. Y en el rubro de seguridad, esta variante incorpora airbags frontales, logrando así elevar un poco la imagen de sus compañeras de la gama que, del listado, ofrecen algo bastante pobre. Y hace muy poco, esta versión tope de gama sumó los frenos ABS. Además trae apoyacabezas, cinturones de seguridad inerciales y faros antinieblas delanteros y posteriores. Llegó el momento de hablar de la mecánica, y es otro aspecto en el que se mantiene fiel a su hermano 207, ya que utiliza el mismo impulsor, el 1.6 naftero de 106 caballos de potencia, que se asocia a una caja de cambios manual de 5 marchas y que entrega un torque de 14,8 kilogramos en el orden de las 4.000 revoluciones por minuto. Tenemos que decir que este conjunto mecánico le permite alcanzar a la Hogar una velocidad de punta de el orden de los 172 kilómetros por hora y una aceleración de 0 a 100 en 13 segundos. Y pasando al consumo, decimos que requiere unos 9 litros cada 100 kilómetros en ruta, yendo a una velocidad de 120 kilómetros por hora, cuando el promedio en recorridos mixtos baja a casi 8 litros. Obviamente, siempre en el recorrido de 100 kilómetros. En líneas generales tenemos que decir que su funcionamiento es correcto, y aunque no le sobra nada, cumple con el cometido de moverse con agilidad en el tránsito urbano. Ahora vamos a hablar de lo que nos pareció esta pica pequeña en materia de andar, en su comportamiento dinámico. Es práctica y de andar firme. Tiene tendencia a responder con rebotes en los tramos más de parejo, y esto se debe a que para dotarla de robustez en el eje trasero y soportar mejor la carga, la marca tomó de la Partner el diagrama de suspensiones de ruedas independientes, con barra estabilizadora y de torsión. Esto es lo que le da esa rigidez que se nota demasiado en los tramos un poco más ásperos. Y los amortiguadores además también fueron recalibrados. La marca dice que puede soportar hasta 650 kilos de carga. Nosotros en Routier la cargamos con unos 500 kilos y tenemos que decir que se defendió bastante bien. En materia de maniobrabilidad tenemos que decir que anda muy bien porque tiene un ángulo de giro bastante acotado y esto hace que se mueva con eficacia en la ciudad y que se comporta con una estabilidad considerable en autopistas y rutas. Obviamente no se le puede exigir más allá de los parámetros para los que fue desarrollada, ni pedir en los que sí ofrece una pica mediana. Su hábitat natural es la ciudad y allí se mueve con absoluta solvencia. Lo que sí se podría mejorar un poco es la insonorización, ya que se filtra demasiado el ruido de motor y también algunos chiflidos a viento, sobre todo cuando se agarra un poco más de velocidad. Vamos redondeando el test de la Peugeot Hogarth diciendo que con un año de garantía la gama de precios de esta chata chica de Peugeot va desde los 71.000 pesos de la versión XR de entrada de gama hasta los 81.600 de esta tope de gama llamada Escapel, con más equipamiento y una imagen decorada. Si tenemos que decir los clásicos puntos a favor y en contra, comencemos por lo que nos parecen negativos. Lo que dijimos, algunos ciertos materiales y terminaciones que podrían ser revisados, la insonorización que recién mencionamos y el espacio detrás de las butacas. Ahora pasemos a los puntos a favor. Tenemos que decir o mencionar o destacar en todo caso la imagen, realmente bien lograda, atractiva, además un poco exótica podemos decir y también con un look muy personal en esta versión tope de gama. También tenemos que decir que el comportamiento en ciudad es uno de los puntos más positivos de esta camioneta y el volumen de carga que, decíamos al principio, la diferencia entre sus rivales. Punto final para la prueba de manejo a la Peugeot Hogarth. Tenemos que decir que habrá que esperar para ver qué rumbo toma esta pelea que se endureció en los últimos meses, primero con la llegada de la montana de Chevrolet y luego de este producto con la insignia del León Rampante. Finalmente, y con todos los jugadores en la cancha, este 2012 será el periodo que permitirá saber cuál es la porción de mercado que le toca a cada uno.